nuevamente a otro piteo más bueno el día de hoy andamos limpiando lo que es aquí adentro pues ya quedó limpia una parte de acercando el limpio ya para lo que es tirar el piso pues ya se está limpiando ya todo aquí ya se limpió solo con sacando todos los hierritos para que todo ya quede bien limpio estamos dando todo en un solo lugar ahí está bueno esto se está haciendo nomás para lo que es este tirar el piso aquí ya se limpió la mayor parte ya la mayor parte es el limpio solo hay que sacar las cositas que atienda traen de una escobeta ahorita para dejar bien limpio aquí así va quedando todo va quedando ya ya bonito esto van a servir ahorita todavía aquí porque van a arreglar lo de la ventana el otro bañil estaba trabajando aquí no no lo había hecho y pues no nos habíamos dado cuenta verdad de que no estaba viniendo a trabajar y siempre que veníamos o hacíamos algo este no estaba entonces lo que hicimos fue mejor este llamar a este otro otro albañil ya aquí ya quedó miren vean aquí ya sólo falta lo que es emparejarlo bien bien emparejadito ahí también están poniendo lámina llave bueno así se ve un cuarto ya limpio miren bien limpito falta todavía un poquito basura pero eso katy lo va a sacar ahorita que ya va a barrer este trito todavía falta miren ese sí está todo choco en el cuarto pero ya ahorita van a ver cómo va a quedar toda la casita ya bien limpia creo que vamos a continuar con este vídeo bueno amigos entonces continuamos ya viendo ya limpiamos este otro miren ya quedó limpio limpiecitos limpiecitos toda la a qué arena se queda ahí porque esa es la van a utilizar para hacer mira ya afuera pero lo entraron para que para para que no cueste la la ponerla así finita finita para para cuando lo vayan a como le dicen eso licuar no como se dice tati cernir cernir esto esto me cuando le pasen esta no cueste mucho aquí ya quedó limpio igual miren ya quedó limpio ya listo solo para que empiecen a planar bien bien porque aquí van a sacar bastante este este arena blanca esta esta tierrita blanca la tienen que quedar bien parejita bien para que el piso vaya a quedar bien asentadito y quede bien a nivel bien bien todo ya ya va quedando ya va agarrando forma la casita ya aquí este ya quedó aquí como les vuelvo y les repito tienen que quitar todo es esto tienen que quitarle un poco un tanto como 5 pulgadas creo yo aproximadamente tienen que quitar para que echen el el todo lo que es la la tierrita el rito es el que estamos sacando es este miren todo este es el que estamos sacando bueno amigos entonces continuamos ya en la recta final y aquí ya casi no hay no hay mucho solo ello esto va a quedar todo si es que esto va a servir de relleno eso no esto van lo van a usar para el piso porque este se utiliza piedrín todo eso pero este ahora esto todo eso se va a quedar se va a aplastar todo así bien aplastado para emparejar el terreno para emparejar el terreno porque está por un lado así es ah mira por tu palito de almendra ese fue el que le dijo a un martín que se llevara ajá no se lo llevó tiene ahí está sendele juego amor porfa porque miran a tati algo enojadita miren oye lo que pasa es que casi ya anda anda algo algo enojada tengo niñogarto 2 aquí miramos se repellon se repellon en lo que es aquí vean esto se está bueno aquí se ve así se ve como que esto más negro porque está fresco acaban de repellar lo y allá pues aquí aún no han no han terminado porque el día se puso mero nublado y entonces está costando porque si bien ya está lluviendo y de aquí para arriba ya secó y de aquí para abajo se mojó verdad entonces no se ha podido terminar del todo ligero pero ya aquí ya ya se repelló del color gris que este es impermeabilizante es para que no si llueve pues no 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 pasa la humedad sino que queda ahí va entonces así va quedando quedando ya miren ya va la casita ya este lado ya quedó ya ya bien repelladito y a este lado todavía no entonces hace falta así que vamos a seguir allá katy está limpiando todos estos bloques los recogimos una vez es tomar poquito juego amor venía a recoger eso miren como quedó el palito de coco la vaca se lo comieron ahí viene katy ahí viene katy miren katy anda enojada miren porque andas enojado por qué bajas de veces y ese no miren la cara enojada esto de aquí miramos bueno entonces ya quemamos todo lo que sacamos de allá adentro y pues creo que vamos a dejar este vídeo por acá y nos vamos a ir despidiendo nos vemos hasta la próxima amigos ¿por qué katy no quiere hablar? eso van a decir los suscriptores katy no quiere hablar ¿por qué no quiere hablar mi amor? bueno entonces dejamos este vídeo por acá y nos vemos hasta la próxima son mentiras katy no anda enojada y nos vemos hasta la próxima adiós